Vamos a jugar ahora al bowling, jefe. Sí, señor. Vamos a jugar a nuestro bowling extremo modificado acá de combate. Y la primera en tirar va a ser Luz. Jefe, repasemos. A ver. Dos tiros como en bowling cotidiano. Correcto. ¿Y listo? Tenemos varias rondas. Sí. Dos tiros nada más, señor. Nada más, ¿eh? Acá, cortito y al pie. Arranca Luz. Este es el primero. Adelante. Ahí va. ¡Tira! Ahora empieza a tomar comba la pelota. Baja, baja, baja y nada. No, no. Recordemos que si en el primer tiro hacen strike, suma 20. Sí, señor. Y es un solo tiro. Solo en el primer tiro. Claro, si en el segundo tumba los 10, ya son 10 nada más. Es el turno del segundo tiro. A ver. El último que le queda a Luz, que sumó cero con su primero. A ver. Adelante. Luz. ¡Tira! Y viene la bola tomando la curva y empieza a bajar, empieza a bajar, pica contra la pared. ¡Y mirá vos! Mirá vos. Muy bien, señor. Parecía que no porque venía lenta, pero sin embargo, 7 tumba. Sí, señor. 7 pinos. Y suma 7 puntos. Veamos. La replay. Ahí rebotaba contra el borde. Y caían los pinos. 7 para Luz. Entonces, es el turno ahora de Micaela Biciconte. Se prepara Maléfica. Recordemos que siempre tienen dos bolas para elegir. Está la pelota de 5 kilos o la de 3. Cada uno en su criterio. Como en el bowling cotidiano que tiene varios pesos. Bueno, acá también en combate. Micaela eligió la de 5, la más pesada. Va con el primer tiro. Luz fue la primera que tiró y es la única que tenía 0 puntos. Ahora se viene Micaela. Se va a venir Federico. Se va a venir Estefanía, que todos tienen un punto. Vamos a ver qué pasa. Primer tiro para Micaela. Adelante, Micaela. Adelante, adelante. Cuando quieras. Se prepara. Toma impulso. Se corre un poquito para el costado. Tira para bordear. Toma bien la curva y mirá cómo entra esa bola. A ver, a ver, a ver. ¡Estrá! ¡Estrá! ¡Sí, señor! ¡20 puntos para Micaela! ¡20 puntos para Micaela! Le dieron algunas indicaciones. Ahí vemos la rifle del strike. Pero le dieron algunas indicaciones a último momento. Me parece que fue Pitti, ¿no? Corrigió la postura Micaela. Se corrió un poco, tiró y finalmente hizo strike. 20 puntos para Micaela y el gran de la ventaja que toma porque ahora obliga a los demás a que hagan strike también. Muy bien, Micaela. No, otro tiro más, jefe, no. No, no, señor. No, 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 uno. Cuando uno hace strike, ya está. Suma doble y listo. Sí, perfecto. 20 para Micaela y viene. Pero antes, señor, de continuar, veamos esta replay. Mire, mire. A ver, a ver. ¿Dónde? ¿Dónde? Miren cómo el señor Martín le da el consejo que le hace marcar el strike a la señorita Micaela. Claro, eso decía. Yo la veía que se corría para la derecha y era efectivamente Pitti que le da el consejo. Pitti que varias veces estuvo nominado, varias veces tuvo que salvarse con los juegos. Muy bien, Pitti que se tapó la boca pero del lado equivocado porque justo lo tomaron desde el lado. Muy bien, es el turno de Estefanía. Va a tener dos tiros, al menos que en el primero strike está un poco obligado. Perdón, jefe. Sí. ¿Qué pasa si no logran hacer strike ni Estefanía ni Federico? Y ya se salvarían los juegos la señorita Micaela. Ah, pero entonces fue un strike clave porque ahora pone la presión en Estefanía y Federico que están obligados a hacer strike. Sí o sí tienen que hacer strike para seguir en mantenerse en juego. ¿Se prepara Estefanía? ¿Está apurada? ¿Tiene que llegar alguna cita? Bueno, va. Esto, no, no, esto nada. Arranque, Estefanía, tire cuando quiera. Si se cansa de escuchar mi voz, tire y tiró. Y toma la comba. Y se viene, y se viene. Y mirá cómo se perfiló esta bola. ¡Estreit! ¡Estreit también para Estefanía! ¡Estreit para Estefanía! Ah, bueno. Impresionante. Ah, bueno. Funcionó bajo presión. Estefanía. ¿Vio a Estefanía que le tenía que hacer todo el preámbulo? Lo viene, Estefanía. ¡Estreit! Si no lo vio, mírelo de nuevo en esta triple. A ver, a ver, a ver. Tiró y mirá cómo entra esa bola ahí, derecho, en el medio, para tumbar todos los pinos. ¡Estreit no! ¿Tiene una rima con pino? No, hoy no hay rimas, día de nominación, hay mucha tensión. Me salió muy bien. Ah, muy bien. ¿Y qué vino a hacer, perdón? Muy bien. ¿A dónde? Acá, ¿por qué se acercó? Pensé que iba a decir una rima. Pensé que vos me ibas ayer, no sé. ¡No, no, no está bien! Se fue, no. No, 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 pensé que había una rima. Venga, venga Estefanía. Yo le pregunté, ¿tiene rima? ¿Y qué me dijo? Que no. ¿Por qué no? Porque es día de nominación y hay mucha tensión. Y ahí hizo una rima. ¡Rima! Le sale natural, es un natural. Era una trampa. Ah, es crack. Estefanía me engañó. Vos sabés que está ahí como un pescadillo. ¡Qué barba! Muy bien Estefanía. Tenía la rima ahí, fue la mejor que hizo. Sin querer queriendo. La mejor rima y le salió así de adentro. Es el turno de Federico, que a pesar de su decisión puede jugar este juego. ¡Obligadísimo! ¡Obligadísimo a hacer strike de una! Y si no tendremos desempate, ¿no jefe? Sí señor, entre mí. Correcto. Desempate femenino. A ver qué hace Federico, que se autonominó. Besa la bola, le da un besito a la carecia. Cuando quiera, Federico. Se prepara y va a tirar. ¡Tira! Me parece que le encontraron la vuelta, jefe. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Y no fue posible, señor. A pesar de los manotazos, le sigue quedando una. No pudo ser faltó potencia, me parece. Veamos la replay. Mientras ahí veamos a Laurita Fernández y Estefanía charlando. ¿De qué estarán hablando? A ver. Ahí va la bola, bien. Le faltó un poco de power, de potencia. Pero iba bien el tiro, de todas maneras. Ahí fuera. Entonces, jefe, pasó. Micaela y Estefanía tienen que desempatar. Correcto. Para ver quién gana los juegos. Clave. Impresionante. Micaela tiró, hizo strike. Parecía que ponía la presión en todos lados. Estefanía pudo responder. Y ahora desempatan las chicas. Micaela, cuando gustes su primer tiro. Le hará caso nuevamente a Pitti. Ahora tratará de igualar el mismo tiro. A ver, esta vez la comba la toma nuevamente. Y viene, y viene, y viene, y viene, y viene. ¡Ay! Ocho puntos para Micaela. Que tiene... Tiene un tiro más. Un tiro más. Venga, Micaela, tiene un tiro más. Se fue Micaela mientras vemos la rifle como... Un poco molesta. De todas maneras, es un buen tiro. Pasa que había hecho strike. Se ve que quería hacer strike de nuevo. No todos los días son domingo. Y... ¡Ay! Se agarró el dedo. ¿Qué pasó? Va... Va, va... Ah, va. Va con la azul. Va con la de 5 kilos nuevamente. La más pesada. Hay una de 5 y una de 3. Micaela. Puede tirar. Cuando quiera. Su segundo tiro. A ver, a ver. Ahora chusa. ¿Qué es chusa? Bueno, cuando se tumban 10 en dos tiros. A ver, ahí viene. Ahí viene. Viene caminada. Viene caminada. ¡Bueno! Y le quedó uno parado. Como 9, 9 suma entonces. 9, sí señor. 9 en total para Micaela. Difícil tarea. Igual para Estefanía. Superar los 9 de Micaela. Fueron buenos los dos tiros. Esta vez la suerte no acompañó a Micaela. Vamos a ver qué pasa con Estefanía. Estefanía se prepara para su primer tiro. ¿Cuándo quiere, Estefanía? Apunta. Toma carrera. Suelta la bola. Toma la comba. Y viene, y viene, y viene, y viene, y viene, y viene. ¡Ay, ay, ay, ay! 8. Y ahora le queda un tiro bajo mucha, mucha presión. El mismo tiro que Micaela. Micaela también le han quedado 8. Logró topar una en el segundo tiro. Se prepara Estefanía mientras vemos la replay. Ahí vemos la replay. Acá en la casa del grupo le dicen, tirá igual. Vamos a ver qué hace Estefanía. Estefanía, ¿cuánto quieres? Toma impulso. Amaga, amaga, amaga. Tira la bola, va con mucha fuerza. Va con mucha fuerza. Va, y va, y va, y va. ¡Ay, qué pasa! ¡Sí, señor! ¡Va la bola de los Juegos! Estefanía. ¡Festeja el equipo rojo! ¡Festeja a Estefanía! Estefanía permanece en combate. Por lo menos una semana más. Y mientras festeja, y antes de la dominación, ante el voto del público, ante la elección de los participantes, ¡nos vamos a un... Y mientras se reza a estefanía,